Y el gobernador de Antioquia y el rector de la Universidad de Antioquia les dieron la bienvenida a los 4,738 estudiantes que desde hoy inician sus carreras o programas académicos. Según el rector John Jairo Arboleda, el 58% de los nuevos alumnos pertenecen a estratos 1 y 2 de las nueve subregiones de Antioquia y en un alto porcentaje son jóvenes entre los 18 y 25 años de edad. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez destacó que en esta nueva cohorte, 1,015 admitidos estudiantes en las regiones, 164 son víctimas de la violencia, 130 de comunidades afro, 731 son indígenas y 2,700 más de los hogares más humildes de Medellín y el Valle de Aburrá.